Sihan, ya llegaremos tarde. Sí, ese es nuestro destino. Siempre llegar tarde a todos lados. ¿Sihan? No lo toques. Amigo, ¿qué sucede? Saika estuvo aquí por la tarde. Pasó como una tormenta. Explotó y destruyó. Cuéntame toda la historia. No tiene principio ni fin, amigo. Eso es todo. ¿Qué te sucedió, hija? Dímelo. No pasó nada. Me corté la mano y me molesté. ¿Dónde te cortaste? ¿Cómo te pasó? Ya, madre, me corté caminando. ¿Está bien? No importa. Saika, cariño. Anda, ya hay que irnos. Sin así, ya déjame. Ve a donde tengas que ir. Yo me quedaré. No, así no son las cosas. Si tú no vas, yo tampoco. Ay, por favor, no puede ser. Señor Masid, señorita, sean bienvenidos. Pasen, por favor. Te lo agradezco. ¿Puedo tomar tu averijo? Masid. ¿Ah? Teníamos que venir aquí. ¿Por qué? ¿No te parece lindo? Viniste a este lugar con Pelín. Te equivocas. Cuando Pelín vino, yo me fui. Pero aparecían en las fotografías de todas las revistas que yo vi. Manipulan la información. No es lo que parece. Tendrías que haber visto el resto de las fotos. El imán. Nunca te voy a lastimar. Eso te lo prometo. Yo tampoco. Debo regresar a casa. Mi tía ya debe estar quejándose. ¿Y si llamas a Farijé? No. Farijé no puede resolverlo. Masid, será mejor que me vaya a casa. Nerima, no te vayas. ¿Nadie puede encargarse de ese asunto? ¿Qué? Nerima. Hola. Hola, Saika. Que nadie se entere de que estás hablando conmigo, ¿de acuerdo? Necesito pedirte un favor enorme. ¿Dónde está Neriman, Guter? En casa de Farijé. Neriman está con ella y me pidieron que fuera. Vaya, vaya. ¿Eso a qué viene? Es el cumpleaños de Farijé y Neriman lo había olvidado, así que compró un pastel y me pidió que fuera. Bien. Puedes ir. Pero no lleguen tarde. No lleguen tarde, hija. Claro. Sinasi, amigo, ahora tienes otro futuro por delante. El futuro no trae nada nuevo si el pasado es el mismo. Ya vámonos. Esta es una situación única. Ahora solo podré reír a medias por el resto de la vida. Anda, amigo. ¿Qué necesitas, señorita Zahika? Feliz cumpleaños, Farijé. No, ya no juegues. Por esta noche. Y por este momento. Por la sabiduría del tiempo. Por ti. Por ti. Por el amor que comenzó esa noche. Y por el amor que fue confirmado por la nieve. Que nunca termine. No tienes que tomarlo, Neriman. ¿Bailarías conmigo, Neriman? ¿Y si fuera un sueño? No despertaríamos. En el amor no hay miedo. Para mí eres amor. Necesito encontrarte un hombre. ¿No vas a decírmelo? Lo haré cuando lo encuentre. Lo haré cuando podemos. Gracias por ver el video.